¡Gloria a Dios, hermano! 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 ¡Que vuelva los 50 años de vida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, señor! ¡Dala la libertad! Déjala que se mueve, déjala que se mueve ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Adórenle! ¡Adórenle! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Adoren a Dios que ama! ¡Dala la libertad! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dala la libertad! ¡Gloria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gloria! ¡Están buenas las trompetas! ¡Qué buenas las trompetas! ¡Escúchame las trompetas! ¡Muchas gracias! ¡Gloria! Se ve lo recibe Se ve lo recibe Se ve lo recibe Se ve lo recibe Juego, juego, juego Juego está cayendo Juego, juego, juego Aleluya Gloria, gloria, gloria Bendito Dios Bendito Padre Adórale Muchas gracias